¡Tututú! 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 El tema tiene 7 partes y vamos a desarrollar cada una de ellas. Estas 7 partes conforman la misma estructura completa de la canción, lo que quiere decir que vamos a explicar prácticamente todo el tema. Bueno, criollazo, jálame la pititita y empecemos con el tutorial. ¡Tutú! Como quien da plata, nosotros los cholos, no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras. Arando la tierra, tejiendo los pochos, pastando mis llamas y echar a los vientos la voz de mi quena. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el chono es sin alma y que es como piedra, sin voz, sin palabra. Y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España, que nos dieron muerte por oro y por plata? No fue un tal pizarro, que mató a Tahuatlpa, tras muchas promesas, bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por cuatro centavos que el patrón les da. ¿Quieres que me ría, mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros igualan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como todos, escarba y escarba, mientras en riqueza los que no trabajan? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos van a casas de ricos, lo mismo que escarba? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos van a casas de riqueza? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos van a casas de riqueza? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos van a casas de riqueza? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos van a casas de riqueza? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos van a casas de riqueza? Yo lo soy. Y no me compadezcas. Y ya está. ¡Caray, qué gran tema! Me emociona mucho escucharlo. Y ahora tú mismo, tú misma, puedes tocarlo y ganarte un par de chelas gratis porque vas a moverle el boby a cualquiera cuando te escuchen. Checa el video demo de esta canción para poder practicarla de corrido junto a nosotros. Suscríbete a este canal, comenta nuestros videos y déjate un like. Que esas son monedas, que no valen nada, y que dan los users como quien da plata. Nosotros en el YouTube no pedimos nada. ¡Esto fue Tócapé! Déjame en la compu, haciendo los covers, editando los tutos, subiendo videos.